y hoy vamos a hacer unas patatas súper súper ricas en sartén con estos ingredientes tan fáciles sólo necesitaréis unas patatas cocidas previamente tomillo y romero si no tenéis fresco lo podéis usar seco pimentón orégano pimienta negra sal unos ajos mantequilla perejil y limón lo primero que haremos será cortar nuestras patatas en cuatro gajos y nos vamos a la sartén calentamos bien la sartén y vamos a ponerle la mitad de nuestra mantequilla como una nuez más o menos vamos a lo matizar esta mantequilla con un poquito de romero y de tomillo añadimos ahora nuestras patatas en gajos y las dolaremos por todos los lados cuando estén bien doraditas cual guiri en playa de grandía vamos a salpimentar las bien y vamos a hacer un hueco en nuestra sartén donde añadiremos el resto de mantequilla es momento de dorar nuestros cuatro dientes de ajo bien picados una vez dorado vamos a mezclar todo bien bajaremos un poco el fuego y le añadiremos un poquito de pimentón y un poco de orégano y volveremos a remover bien nuestras patatas le damos ahora el toque mágico con el jugo de un limón y terminaremos con perejil fresco verdad que son una auténtica delicia ahora sólo os queda suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras recetas